La red de exfuncionarios que favorecieron desde sus antiguos puestos a Grupo México en esta supuesta remediación del mayor desastre ecológico en la historia del país por derrame de residuos mineros. Pues sí, decíamos, causó, por supuesto, mucha indignación saber de esta red de exfuncionarios que desde instituciones como la Semarnat, la COFEPRIS, la CONAGUA, de manera muy destacada, y la PROFEPA, pues emitieron documentos que justificaron el cierre del fideicomiso, la extinción del fideicomiso para resarcir los daños. Incluso le regresaron dinero a Grupo México y que no hubo ningún tipo de remediación. En este mismo espacio incluso dimos a conocer la propia denuncia que presentó la Semarnat actual, ya del actual gobierno, donde se señala que no hubo nunca remediación alguna y que el desastre ecológico está en la misma magnitud como si hubiera ocurrido hace algunas semanas. En algunos casos, incluso en algunos aspectos, está incluso peor, porque pues se ha dejado precisamente avanzar esta contaminación. Y lo que ahora les presentamos, pues es como incluso los propios archivos que tenía la Semarnat en materia de estudios y también de acciones que se tenían que haber hecho luego de este desastre, pues resulta que ya no se encuentran. El expediente del desastre ambiental causado por Grupo México en el Río Sonora constó de 72 cajas con documentos sobre las acciones emprendidas luego del derrame, estudios, censos, informes, contratos, comprobaciones de gastos, acuses de entrega de recursos. Y resulta que la actual administración solo encontró en la Semarnat siete recipientes semivacíos con expedientes revueltos y hojas sueltas. Puede usted encontrar los detalles de esta investigación en www.contralinia.com.mx. Es el tema que estamos destacando el día de hoy. Y en efecto, antes de dejar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, por la llegada del nuevo gobierno, funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto saquearon el archivo del mayor desastre ambiental en la historia del país por derrame de residuos mineros. Ahora bien, ¿cómo sabemos de la existencia de este archivo con 72 cajas? Pues resulta que de la existencia de este archivo integrado por 72 cajas sobre el Fideicomiso Río Sonora, da cuenta un oficio del cual tenemos copia. Este oficio con número de GAEFA, diagonal 015, diagonal 2017, que está fechado el 7 de julio de 2017. Este documento respalda el traslado de todo el expediente ¿a dónde creen ustedes? Pues al propio consorcio responsable del daño, Agrupo México. Adjunto a este documento, del cual tenemos copia, se enlistan los contenidos de cada una de las cajas, desde censos, estudios e informes, hasta comprobaciones de gastos y contratos. Pues solamente recordar que Rafael Pachiano Alamán en ese momento se desempeñaba como titular de la Semarnat y Rodolfo Lassi Tamayo era el subsecretario de Planeación y Política Ambiental. De hecho, esta última, esta subsecretaría, era la encargada de la custodia del expediente del Río Sonora. El archivo documentaba las acciones que deberían de haber emprendido las autoridades y el consorcio responsable de arruinar los ecosistemas de toda una región del país. Los expedientes debían justificar también la decisión que tomó el gobierno pasado sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos altamente tóxicos en los cuerpos de agua de la cuenca del Río Sonora. Ahí los expedientes pues sí daban cuenta de que el daño supuestamente había sido resarcido y que el imperio de Germán Larrea Mota Velasco no tenía nada más que remediar. Pues ahí es donde supuestamente estaban esos documentos que decíamos justificaron la extinción del propio fideicomiso. Y es que en efecto, al asumir en diciembre de 2018, las nuevas autoridades ambientales no recibieron siquiera un informe de algún archivo especializado en el tema. La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, ya de la actual administración, bajo la titularidad de Iván Rico López, ubicó documentos dispersos, expedientes incompletos y decíamos solo siete cajas desordenadas de las 72 que deberían integrar el propio expediente. De esto último da cuenta también un documento del cual tenemos copia titulado Información sobre las actas de entrega-recepción del archivo Río Sonora y que usted puede consultar, decíamos en www.contralinea.com.mx. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros de la producción que también coloquen precisamente ahí en su pantalla los documentos a los que nos estamos refiriendo porque, pues sí, precisamente comprueban la existencia de un archivo de 72 cajas antes de que concluyera la administración anterior, pero que al recibir precisamente ya las nuevas autoridades, de entrada no les dijeron siquiera que había algo. No hay la entrega del libro blanco. No obstante, la magnitud de la tragedia que significó el Río Sonora resulta que ni siquiera había algún informe que le señalaran sobre los documentos de este caso. Y finalmente, cuando hubo la intención de hacer una investigación sobre el destino de estos archivos o lo que había, pues fue que se encontraron con que en efecto había en un inicio 72 cajas, pero que fueron prácticamente desmanteladas. Solamente dejaron 7 cajas. Y ojo, hay un documento que señala que el archivo fue trasladado incluso al propio Grupo México. Es decir, a la entidad que debería de resarcir el daño. Los documentos de la Semarnat, pues terminaron probablemente ahí. De entrada, por lo menos, por lo menos, una copia, porque el documento no dice si son los documentos originales los que se trasladaron a Grupo México o se trató de una copia. Como sea, quien sí tiene los documentos, es Grupo México. Y resulta que la Semarnat, pues no, no tiene este archivo. A la fecha, en la Semarnat ya del presente sexenio, no se tiene, decíamos, la certeza de si los documentos originales fueron los que se entregaron a Grupo México. Y en tal caso, si la dependencia del sexenio anterior no se quedó con copia de los mismos. Mientras, también uno de los documentos lo señala, el consorcio empresarial no ha respondido a la solicitud ya del actual gobierno de entrega de una copia del expediente que posee. Pues sí, es que prácticamente estos documentos, pues, darían cuenta de lo que se hizo para exculpar prácticamente a Grupo México de este desastre y que, pues, ahora solamente se tienen reportes de supuestos estudios que ahora ya han sido echados abajo por nuevos estudios en el sentido de que nunca hubo remediación y que la contaminación sigue tan alta como si acabara de haber ocurrido este incidente. En el oficio de entrega de los documentos a Grupo México fechado en julio de 2017 y del cual tenemos copia este oficio fue emitido por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental entonces a cargo de Rodolfo Lassi Tamayo se trata del mismo funcionario Rodolfo Lassi Tamayo que firmó el convenio de transmisión del patrimonio y extinción total del fideicomiso irrevocable Río Sonora que convalidó la remediación hecha por el consorcio empresarial luego de la contaminación por derrame y hasta le regresó recursos remanentes. En el oficio del cual también tenemos copia de GAEFA diagonal 015 diagonal 2017 expedido por esa subsecretaría aparece la firma de José Antonio Moreno Mendoza en su calidad en aquella fecha de director general adjunto de esquemas de financiamiento ambiental. El documento está dirigido a Julián Jorge Lassalde Cijas director jurídico de Grupo México en realidad gerente legal de American Mining Corporation una de las divisiones del conglomerado que encabeza Germán Larrea Mota Velasco. Mediante el documento Moreno Mendoza le informa a Lassalde Cijas que está en disposición de entregarle el expediente del Río Sonora luego de y cito de manera textual la conclusión de las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento al objeto del fideicomiso Río Sonora y de la extinción del mismo. En ese sentido este documento con este fin le solicita el nombre de la persona designada para recoger toda la documentación incluso menciona fecha y hora en que sería entregado el archivo 11 de julio de ese año estamos hablando de 2017 a las 10 de la mañana pues sí en ese sentido pues por lo menos una copia o no sabemos incluso todos los documentos originales fueron entregados a Grupo México porque sí también contamos con el acuse firmado por la persona incluso que recibió los propios documentos que fueron entregados en la fecha y hora señalados en el anexo titulado relación de cajas fideicomiso río sonora se detalla el contenido del archivo es decir de las 72 cajas de la primera a la séptima hay supuestamente acciones de apoyo por afectaciones agropecuarias en los municipios Aconchi Arispe Banamichi Hermosillo San Felipe de Jesús Baviácora Huepap y Urex de las cajas 8 a 11 se contenían comprobaciones de contratos firmados al amparo del fideicomiso de la 12 a la 34 resguardaban expedientes varios desde informes de pagos de materiales como supuestos apoyos a unidades económicas es decir empresas afectadas por el derrame mientras de la caja 35 a la 44 había documentos sobre la situación de las tomas de agua ubicadas en los municipios afectados por este derrame de la 45 a la 48 comprobación de los supuestos apoyos a población afectada que se desempeñaba en labores de albañilería y también en el campo de las cajas 49 a 52 contenían comprobación que amparaba la adquisición de bienes y servicios con entidades como el colegio de ingenieros y la desarrolladora de mar de cortés cajas como la 72 y 73 aquellos documentos que amparaban la adquisición de bienes y servicios con CISENA grupo integral de servicios especializados las otras cajas supuestamente tenían acuses de resarcimiento a personas por daños sufridos y también expedientes de la salud de los habitantes de 10 municipios eso particularmente en la caja 63 también el informe final anexo médico abiótico elaborado por el instituto de geología de la universidad nacional autónoma de méxico esto en la caja 70 y como decíamos de todo ello pues da cuenta que fue recibido o fue más bien recogido por grupo méxico el 11 de julio de 2017 el asunto es que se trata de documentos oficiales que deberían de estar en manos de la semarnat pues para la propia investigación de lo que ocurrió con la remediación en el desastre causado por lixiviados en la cuenca del río sonora pues resulta que no hay precisamente manera incluso de que avancen de manera más acelerada las propias investigaciones al no contar con la propia información y solamente habría que señalar que la custodia de estos documentos también era responsabilidad de los propios exfuncionarios decíamos algunos de ellos que incluso han terminado ya como pues empleados del propio grupo méxico el rastro de todo lo que tenía que ver con el fideicomiso río sonora comenzó a perderse precisamente desde ya las postrimerías o digamos el último año de gobierno de enrique peña nieto en el acta de entrega recepción presentada por rodolfo la citamayo al dejar la subsecretaría de planeación y política ambiental de la semarnat el primero de julio de 2017 decíamos aún en el sexenio de enrique peña nieto no se observa ninguna referencia a expedientes del río sonora es impresionante porque si había un tema en la propia semarnat en esos en ese momento pues era el de la contaminación del río sonora hay que recordar que la semarnat pues tiene dentro de las propias responsabilidades pues la ejecución de la política ambiental del gobierno federal y resulta que hay un derrame que se considera el más importante el mayor desastre en la historia ecológica de el país y la semarnat ni siquiera al interior del propio gobierno de enrique peña nieto informa a un funcionario entrante de que hay un expediente sobre el tema solo en el informe de separación se consigna la existencia de información pero se trata veamos de aquella de carácter público contenida en el portal de internet dedicado al tema por ejemplo de datos generales sobre personas beneficiarias recursos erogados y también acciones realizadas es lo único que prácticamente se entregó de manera formal al interior del gobierno de enrique peña nieto de un subsecretario a otro en este documento que recibe juan carlos arredondo brum en su calidad de nuevo encargado de despacho solamente se encuentra el apartado temas prioritarios principales problemáticas principales y estado que guardan los asuntos imaginemos si es que aquí había algo de río sonora pues resulta que no es impresionante que la propia subsecretaría no hubiera siquiera considerado como tema prioritario principal problemática y estado que guardan los asuntos alguna referencia al propio río sonora no hay ninguna referencia al derrame ocurrido en la cuenca del río sonora por su parte en el acta en el acta de entrega recepción de juan carlos arredondo brum a la nueva subsecretaria katia puga cornejo ya no hubo tampoco referencia alguna a expedientes del río sonora a pesar de contener apartados como focos rojos nada se reporta sobre el derrame prácticamente para la semarnat de enrique peña nieto todo había quedado superado fue precisamente hasta esta acta de entrega recepción donde no hay nada ya de el gobierno de enrique peña nieto al gobierno de andrés manuel lópez obrador con la reestructura de la semarnat ordenada por lópez obrador continuaron los cambios en la propia subsecretaría de planeación y política ambiental el encargado de recibir la documentación de parte de katia puga fue eduardo martínez por primera vez entonces ya en la actual administración se encontró un expediente relacionado con el río sonora así fue como se ubicaron entre los documentos de la dirección general adjunta de esquemas de financiamiento ambiental 24 expedientes sueltos de eduardo martínez la subsecretaría pasó a arturo arteaga y de este al actual titular iván rico lópez se pudieron entonces ubicar cinco expedientes sueltos entre ellos juicios de amparo que datan de 2014 a 2017 contratos del fideicomiso y diversos oficios además de las siete cajas mencionadas las que sobrevivieron de un archivo de un expediente que constó de 72 cajas el 6 de agosto de 2014 como decíamos pues hay que recordarlo tuvo lugar el mayor desastre ambiental por derrame de desechos ocurrido en la historia del país el represo del bordo poniente del sistema latinaja derramó más de 40 mil metros cúbicos o aproximadamente 40 millones de litros o como ya lo hemos señalado en este espacio un equivalente a lo que le podría caber a 10 estadios azteca de sulfato de cobre acidulado hierro aluminio cadmio cromo manganeso plomo arsénico y vanadio el sistema vertió los desechos tóxicos directamente en los cuerpos de agua de la cuenca del río sonora el afluente principal es decir el propio río sonora pero también el río bacanuchi y la presa el molinito como lo ha documentado la propia semarnat la contaminación se extendió por los municipios sonorenses de cananea arispe banamichi huepac san felipe de jesús aconchi babiá cora ures y también hermosillo y hay que recordar en agosto pasado la secretaría la actual semarnat a nombre del gobierno federal interpuso una denuncia penal por el derrame y por la falta de remediación por parte de grupo méxico destaca el documento que el siniestro ocurrió en el represo que servía para resguardo y para almacenamiento de lixiviados para la extracción de cobre y molibdeno en el marco de las actividades mineras de las empresas denunciadas advierte que el derrame no fue un accidente sino un crimen por negligencia incluso argumenta de manera de manera textual lo perdí un poco aquí está argumenta decíamos de manera textual la propia la propia semarnat en su en su denuncia que no se trató de un accidente dice los imputados no realizaron o cumplieron con las medidas técnicas correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa le ordenó o impuso quienes son las quienes están acusadas de esto pues acusó precisamente la semarnat a tres empresas del grupo méxico a mexicana de cananea s adcb a buena vista del cobre s adcb y a operadora de minas e instalaciones mineras s adcb además formuló denuncias contra exfuncionarios que resultaran responsables por no haber cumplido con vigilar el cumplimiento de los objetivos del fideicomiso pues decir funcionarios de la entonces de conagua profepa semarnat y cofepris ya en la entrega anterior le dábamos cuenta de estos funcionarios que emitiendo documentos hicieron posible la extinción del fideicomiso y decir que el grupo méxico ya había reparado el daño que causó y ahora algunos de estos mismos funcionarios eran los responsables de la custodia de este archivo sobre el propio río sonora y resulta que este archivo fue saqueado pues podríamos decir que en un 90% de 72 cajas solamente dejaron 7 y decíamos semivacías desordenadas con los documentos revueltos con los expedientes incompletos los pocos que llegaron a salvarse es decíamos impresionante el nivel de operación que se hizo al interior del gobierno del propio Enrique Peña Nieto para cerrar el asunto de la contaminación del río sonora para prácticamente exculpar a la propia a las propias mineras y que hasta el propio archivo saquearon el propio archivo se robaron En ese sentido también señalar que la denuncia de la Semarnat advierte que no se trató de un accidente que este crimen ambiental inició antes del propio derrame con la falta de supervisión por parte de las autoridades y también con la falta de la propia de las propias empresas al no haber construido la infraestructura necesaria para contener el nivel de residuos que sabían iban a generarse en ese sentido pues ha señalado la propia Semarnat que no se trató de un accidente no tuvieron que ver las lluvias como en un momento se argumentó sino que la propia represa no fue capaz de contener el nivel de residuos el crimen no paró ahí el crimen ha dicho la propia Semarnat continuó porque cuando ya ocurrió el propio derrame no se hizo ningún tipo de trabajo para contener para tratar de minimizar ya el derrame que estaba ocurriendo prácticamente ahí las empresas de Grupo México pues dejaron incluso que terminara por vaciarse que se terminara por vaciar estos estos residuos decíamos pues se trata un equivalente a 10 veces el estadio azteca lleno de este tipo de contaminantes en ese sentido pues no se hizo nada y luego después cuando ya se evaluaron los daños al ambiente que hay que recordar no se trata solamente al agua sino a los suelos y también al aire pues resulta que Grupo México tampoco cumplió con algún tipo de remediación y ha sido pues gracias a el propio empuje de los habitantes que han visto mermada su salud han visto mermada su calidad de vida y han visto mermada también su economía los que siguieron entablando una lucha en instancias judiciales que fue acompañada habría que señalarlo también por las propias autoridades de la Semarnat hasta pues realizar los estudios que han dado cuenta de que nunca hubo nunca una remediación luego de que se derramaran 40 mil metros cúbicos o un equivalente aproximado de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado hierro aluminio cadmio cromo manganeso plomo arsénico y vanadio pues le invitamos a que ingrese a www.contralinia.com.mx para que pueda leer al detalle esta segunda parte que le estamos presentando el día de hoy sobre la red de exfuncionarios que estuvieron en efecto protegiendo desde sus antiguas posiciones a Grupo México algunos de ellos les hemos dicho ya también en este espacio hoy son pues empleados de Grupo México de manera destacada el caso de Alcocer Yamanaca de la propia Conagua la dependencia que no solamente fue la que emitió documentos para para decir que ya estaba remediado el daño en los afluentes del río Sonora sino que también bajo los auspicios del propio Yamanaca se le dio una nueva concesión de agua a Grupo México ya en el actual sexenio algo que el presidente de la república en una conferencia de prensa sin decir el nombre del exfuncionario solamente mencionó que le habían hecho pegar un gran coraje porque se enteró de que había habido una nueva concesión de agua generada ya en su propio sexenio por uno de los funcionarios heredados entonces todavía del sexenio de Enrique Peña Nieto y solamente también señalar que la propia Conagua la actual Conagua no ha emitido una nueva opinión técnica sobre lo que ocurre allá con el agua de la cuenca del río Sonora y eso está todavía la falta de esta opinión técnica está obstaculizando incluso la propia demanda que ha presentado la Semarnat para que Grupo México pues rinda cuentas decíamos por este desastre ecológico que no remedió ni en ámbitos ambientales ni sociales ni económicos importante señalar que la población allá en la cuenca del río Sonora pues está padeciendo todavía la contaminación del agua de los suelos y también del aire y le... ¡Gracias!